No te amas, te va a amanecer, no te despiertas si tu estas con el No te amas, que tienes que aguantar, que te maltrate y te vuelva a pegar No te amas, te puedes arrepentir, solo lloras y no dejas de sufrir No te amas, que vas a soportar, tomando cosas para poder olvidar Niña, no podras olvidar, hazte loco demente, que en las noches invade tu mente Niña, busca otra solución, ya deja el camino que te lleva a la adicción Niña, no cometa este error, de matar al cobarde, que dice ser tu padre Aunque mates al cobarde, siempre lleva ya tu sangre Aunque mates al cobarde, siempre lleva ya tu sangre Niña, no podras olvidar Hazte loco demente, que en las noches invade tu mente Niña, busca otra solución, ya deja el camino que te lleva a la adicción Niña, no cometa este error, de matar al cobarde, que dice ser tu padre Aunque mates al cobarde, siempre lleva ya tu sangre Aunque mates al cobarde, siempre lleva ya tu sangre ¡Gracias!